Estudiantes se declaran en huelga de hambre por temor a quedarse sin sede universitaria. Se trata de jóvenes que acampan desde el domingo en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Desde el pasado domingo, tres estudiantes se declararon en huelga de hambre al interior de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca porque temen quedarse sin sede física. Esta problemática viene de años atrás. Comenzó en 2009 cuando un ciudadano interpuso una acción popular en busca de proteger los derechos culturales y ampliar las instalaciones del Museo Nacional. Entonces se ordenó a la universidad abandonar el lugar en un término de cinco años. Sin embargo, en la orden del juez se especificó que no habría desalojo. Necesitamos que realmente hayan soluciones en la universidad, que cambien realmente las cosas en la universidad. Son muchos años, son demasiados años donde ningún gobierno nacional ni ningún consejo superior universitario le ha parado bolas a lo que está pasando en la universidad. Y nosotros por eso es que estamos diciendo no más. Y estamos con toda la fuerza y vamos a seguir aquí hasta que se cumplan nuestras exigencias. Para los huelguistas el deterioro educativo es evidente y las directivas no llevarán a buen puerto el plantel. En este momento hay un reducido de personas, de profes, de hora cátedra y ocasionales. Ya no hay profesores de planta, cada vez son menores. Entonces, claro, hay una disminución también de la calidad docente, según el acuerdo 039, por ejemplo. Hoy, mientras se hacía la consulta universitaria para la designación de un nuevo rector, los estudiantes en huelga de hambre la consideraron ilegítima. Estos daban muestras de decaimientos de su salud, tras más de 60 horas en ayuno, mientras rechazan la posible reelección de la actual rectora, María Ruda Hernández. Es decir, en este momento se está haciendo una consulta que no tiene legitimidad de la comunidad universitaria, particularmente porque no se han socializado los planes rectorales, no conocemos a los aspirantes que van a presentarse a rectoría. Y en este momento hacemos la alerta también de que si van a tener en cuenta la comunidad universitaria, pues que sea real y que no solo sea para reelegir a la persona que en este momento ostenta la rectoría, que es María Ruda. Por su parte, las directivas de la universidad no aceptaron salir ante las cámaras de RTBC, pero compartieron un comunicado en el que califican de vándalos a un grupo de jóvenes que irrumpió en la sede universitaria en defensa de la educación pública. En el comunicado dicen... La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca rechaza de manera enfática todo acto que atenta contra la integridad de los miembros de la comunidad universitaria, tal y como se presentó el día de hoy, 23 de septiembre de 2024, en las instalaciones de la sede principal, donde un grupo de personas, presuntos estudiantes de otras universidades, irrumpieron de manera violenta, realizando actos vandálicos. Los estudiantes anunciaron que seguirán en huelga hasta que se aclare la suerte de su sede universitaria y que se tengan garantías en la elección de rector, entre otros puntos del pliego de petismo.